La conocié en otoño, en un bar, bailó en un focón. Ella me dijo, esto se va en la garra, no sé, pero tanto no. Después de tamaño corte, señores, miren, medio libre de la prosa, prosa. Pero la chica es de un clima tranquila, y el invierno no es que está mal. Me la volví a encontrar en el mismo bar, y volvimos a bailar. Y esta vez contigo es mi ilusión, me llevó a su cama y yo fui su heredón. Y abrázame, decía abrázame, dame calor. Abrázame, que mañana se ve una chica radiante y con el hombre radiador. Abrázame, 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 que mañana se ve una chica radiante y con el hombre radiador. Pero con el deshielo, que es paradoja, queda en mi suelo. Su cariño hace frío, y en primavera se va con cualquiera, pero con primor. A pesar de tu amor, le pedí una explicación y me pegó sin compasión. Te quiero mucho como abrigo. Me la volví a encontrar en mi suelo. Abrázame, ella me decía, ven y abrázame, dame calor Ay, abrázame, que mañana seré una chica ardiente del hombre raro Abrázame, abrázame, dame calor Abrázame, que mañana seré una chica ardiente del hombre raro La conozcí en el obroño